Estamos aquí todos juntos y creo que esta profesión que yo también conozco muy bien como Ángel tiene estos vaivenes en los destinos. Todo tiene un principio y un final y no solo el presente, es el futuro y todo tiene que llegar. Bueno, también quiero muchos compañeros que no pueden estar aquí, alcaldes y concejales que por diversos motivos o compromisos previos, cosas personales, vacaciones, fiestas de los pueblos, no han podido estar. Los que me han llamado, Barrueco, Miesa, Fuente Lian, que no quiero darle a nadie, Trabanca, en fin, un montón de compañeros que no han podido y me han pedido que te transmita su recuerdo. Encarnación de Saucelle y Santiago de Ávila, Chema, nuestro concejal, también de aquí no han podido y han participado para este evento. Bueno, lo celebramos aquí como cabecera de comarca, pero quiero transmitir que todos y cada uno de los pueblos que estamos tenemos la misma importancia. El número es circunstancial, da igual, 5, que 4, que 3, que 11. Somos los sentimientos, es lo que vale y somos corazón. Otra cosa es que por el número pequeño que hemos querido simbolizar de esta manera, con el pueblo más grande y con uno de los más pequeños, no exactamente si Villagordo, el alcalde no es el más pequeño, pero no sé, no sé, el número es el más pequeño, porque está Pozos que también es muy pequeño, que todos estamos en esta despedida a nuestro capitán. Bueno, bueno, Ángel, ¿qué te voy a decir? Has estado con poco tiempo, se nos ha hecho muy corto, creo que a casi todos, y has llegado a todos en el ámbito tanto profesional como personal. En el profesional yo creo que eres un trabajador infatigable, un organizador fabuloso, un experimentado profesional, repito, que sabes tomar decisiones en el momento adecuado, y estás omnipresente y siempre el que hemos necesitado. Yo creo que eres un ejemplo sin tisuras, el uniforme que dices, y haces el honor, no estoy muy orgullosa con la parte que me puede tocar. Bueno, personalmente, pues has llegado a todos con tu cercanía, con tu cariño, con la implicación, con saber también interpretar nuestra idiosicrasia particular, porque somos también particulares y nuestras peculiaridades, pero siempre has estado en el momento común. Mira, no puedo decir que eres un buenísimo capitán y un mejor amigo, porque creo que eres tan buenísimo amigo como mejor capitán. Las dos facetas van unidas y no puedo decir en qué eres mejor. A veces las palabras se quedan cortas, ni el lenguaje aceptamos agradecer lo que sentimos, ni lo profundo de agradecimiento. Solo podemos decir para resumir y sencillamente que te queremos y que estamos agradecidos. A ver, como alcaldesa, siento mucho tu partida. Hemos trabajado muy bien juntos y hemos tenido una relación estipenda. Como Luisa, lo sabes, estoy ya sintiendo la resuelta, pero esperando y reenganza. Bueno, y luego, en el fondo tampoco siento, no quiero lamentar tu marcha. Quiero dar gracias, pues, y alegrarme por el tiempo compartido, por la oportunidad de conocerte y por el privilegio de haber trabajado contigo. Esto no es un adiós, es un hasta luego y un gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Alfredo. Al capitán, don Ángel Luis Valdíza Clemente, en reconocimiento de su trabajo y con agradecimiento y afecto de los ayuntamientos de la comarca de Vitibudinos, 10 de septiembre de 2022. Gracias. Yo sé perfectamente lo que quería decir, pero bueno, me lo he querido apuntar antes de venir para que no se me olvide nada. Gracias. Gracias. Yo acabo de hablarlo sin emocionarme porque aquí hay mucha gente que parte de vosotros ha sido mucho, mucho lo que habéis tenido conmigo, a pesar de que solo he estado un año. Pero entonces voy a intentar decirlo sin emocionarme, ¿vale? Gracias. Lo primero que tiene que dar aquí las gracias soy yo por la acogida y el trato que he recibido siempre de todos vosotros. Bueno, en todo este tiempo lo único que he podido hacer es que me habéis hecho sentirme como uno más de esta comarca. Y eso que yo soy, bueno, no soy muy lejos, pero soy de Cáceres, a más de 200 kilómetros de aquí. Y eso, bueno, yo soy de ciudad, soy de una ciudad, una capital que es más pequeña que Salamanca, pero allí es donde me voy ahora. Me queda poco más de una semana aquí destinado y luego me iré para allá. Bueno, pero aunque soy de ciudad, a mí siempre me ha encantado el mundo rural, siempre he ido al mundo rural y con mis padres, siempre me ha encantado muchísimo. Y el mundo rural aquí entre vosotros, pues creo que tiene un encanto especial porque en el mundo rural, aquí en esta casi España vaciada que tenéis, lo que tenéis es unas grandes relaciones humanas, son mucho más estrechas, no tienen nada que ver con las ciudades. Aquí nadie es anónimo, aquí todos os conocéis y eso tiene un gran valor, un gran valor a la hora de cómo funcionamos y cómo funcionáis, claro. Aquí todos me han acogido y me han tratado de una manera muy especial, tanto la gente de los pueblos, los empresarios, la gente de protección civil, los bomberos, policía local, aunque solo tenéis a uno, a Paco, el juzgado de instrucción de aquí, especialmente la letrada de la Administración de Justicia de Marimar, que nos hacía que todo sea mucho más fácil en el trabajo que tenemos con el juzgado. También me ha tratado siempre genial en todos los eventos que cubre y están todos y me lo veo en todas partes, es Miguel Corral, que nunca falla y siempre está ahí. Y bueno, también he estado muy contento, bueno, y sigo estando porque estoy aquí todavía, con todo el personal propio que tengo bajo mi mando y a los que he intentado dirigir lo mejor que he sabido y que ellos desde luego han sabido estar a la altura de las circunstancias, incluso más de lo que yo esperaba. Y bueno, y una labor importante que yo tenía aquí como jefe de la Guardia Civil en toda la comarca, y un poco más allá de lo que vosotros lleváis, pues era la relación y la colaboración con las instituciones, en este caso las corporaciones locales, que sois vosotros, los alcaldes, los concejales, con vosotros. He tenido esa labor que para mí ha sido extremadamente fácil y sencilla, porque es que a cualquier sitio que he ido vosotros siempre me habéis dado un trato excepcional, un afecto y una facilidad para todos. No he tenido nunca ningún, no es que no fuera que no hubiera problema, es que era todo súper sencillo y súper agradable poderlo hacer con vosotros. Siempre las puertas abiertas, no solo de vuestros sitios oficiales, en algunos casos hasta de vuestras casas, que en más de uno de todas vuestras casas. Y luego desde luego no sois como, a lo mejor esto no sé si os gusta, porque vosotros sois políticos, pero no sois como los políticos al uso que están un poco desprestigiados en la sociedad española hoy en día, que viven de la política. Vosotros muchos sois ganaderos, jubilados, o gente que os dedicáis a otras cosas. No tenéis necesidad de vivir de esto y sin embargo estáis ahí siempre pendientes de vuestros pueblos, de vuestra gente y de que esto no se pierda, de que esta comarca siga para adelante y lo estáis consiguiendo. Y lo conseguís y desde luego va a seguir así la comarca con la vida que tiene y espero que siga por muchos años. Cuando llegué aquí, el año pasado, llegué el 22 de julio y claro, yo esta zona de la provincia realmente no la conocía. Conozco bastantes zonas de Salamanca porque bueno, soy de Cáceres y no sé de muy lejos, pero esta comarca la verdad es que no la conocía y empecé a visitar pueblos y a conoceros a vosotros. Y me gustaría recordar un poquito algunas de las vivencias que he tenido en este año, que a mí se me ha hecho muy corto, seguramente más corto que a Luisa, pero... y se me ha hecho muy corto. Uno de los primeros pueblos que fui a visitar, que además me lo habían recomendado ya antes de venirme, fue San Felice de los Gallegos, un pueblo cargado de historias, precioso, con unas tradiciones impresionantes, fue muy bonito. Luego ya con el tiempo conocí a Francisco y a su mujer, que siempre están juntos en todos los eventos y sobre todo allí en su pueblo. Y bueno, conocí el noveno, fui a la fiesta del noveno, con esa real sentencia que la llevaban Oscar, ahora el alcalde de los Aceiteros y el alcalde de Puerto Seguro, con sus maris y yo con Francisco, con la charanga, con la plaza del pueblo, una imagen un poco parecida a las películas de Paco Martínez Soria, pero bueno, fue muy bonito y muy interesante. Y bueno, además Francisco, guardia civil retirado, que siempre con un afecto especial. Y esa real sentencia, pues eso, que consiguió que en esos pueblos se dejaran de pagar esos diezmos. Y una historia muy bonita y muy impresionante. Un pueblo precioso y que siempre se lo recomiendo a todo el mundo que viene, bueno, y a muchas visitas que he tenido los he llevado allí. También al principio conocí Nojosa, cuando llegué, bueno, Juan Francisco creo que está de viaje, no ha podido venir. Cuando llegué era la primera feria del queso que vi, el 31 de julio, llevaba muy pocos días aquí. Luego he vuelto a la otra feria que ha habido ya en mayo y bueno, siempre acompañado de muchos de vosotros que estáis por ahí, que también era un pueblo con mucho encanto, que he visitado mucho. Barro Copardo, Jesús Mari, he estado ahí de fiesta, no puedo venir. Bien, con Jesús Mari, pues he ido a no sé cuántos eventos, porque como están todos, hoy no ha podido venir y no tenemos micrófono. Creo que estoy surtido de bolígrafos de la Diputación de Salamanca para poder redactar denuncias durante los próximos cinco o seis años. O sea que con Jesús Mari, la verdad que muy bien con él, siempre se ha portado muy bien y a todos los sitios que he ido. Y en su pueblo y fuera de su pueblo. Conocí a Saucelle, a Saucelle no he ido de procesión hasta este año, pero bueno, en San Lorenzo allí estuvimos. Al Nalávil, otro pueblo que me ha gustado mucho. Santi hoy está precisamente en la provincia de Cáceres, no está por aquí. Tiene cosas muy bonitas, me gusta el Prado de los Toros, el Rocoso, tiene sitios impresionantes. Es una central electroeléctrica que bueno, eso con Ibertron la he visitado y es algo, una mega infraestructura que nunca había visto algo así. La verdad es que es muy bonito. Malzueco. Malzueco también fui desde un principio de aventura. La primera comida, os conocí a muchos de vosotros por allí. En agosto del año pasado. He vuelto a ir en agosto, pero en el mes de junio allí tuvimos una cosa, un percance un poco triste. Un señor que era de cabeza al caballo, del pueblo vuestro, Antonio Luismi, pues se salió de la residencia y fuimos dos días con la búsqueda. Nos ayudó mucho un concejal de cabeza al caballo, que está aquí ahora, Luismi, con un dron, que además fue el que finalmente lo localizó y localizó el cadáver. Por lo menos localizamos el cadáver, porque aunque no lo pudimos encontrar vivo, pues para la familia es un descanso. Hay veces que no se encuentran personas desaparecidas y esas familias nunca desaparecen. O sea, que al fin, o sea, nunca se recuperan, perdón. Entonces la labor que hicimos ahí, aunque no pudiéramos encontrarlo vivo, por lo menos hicimos una labor importante. Ventura no se despegó de mí en esos dos días. La verdad que se hacía de noche y allí seguía conmigo. El segundo día que comimos por allí se fue a comer con nosotros, su mujer se fue a una boda y yo no fui a la boda. Supongo que no te habrás divorciado después de aquello, pero con nosotros estuviste. Bueno, luego me sorprendió este último verano, pues que he estado muy contento con una obra que ha hecho y que creo que es muy importante, que es el bar municipal, porque le da vida a un pueblo. Los pueblos que os quedáis sin bares, pues se están quedando sin vida. Y bueno, he visto cómo él lo ha sentido, lo ha disfrutado y lo he vivido un poco con él. Otro pueblo que me ha encantado, aunque hoy no está aquí en Manolo, pero bueno, la fresqueneta, con unos paisajes que me han impresionado mucho, Vecaterrón, Balicobo, Balicobo verlo desde la casa del Temerario, es una zona muy bonita. Y allí he vuelto a ver lo que hace un alcalde de estos pueblos, porque cuando hemos tenido un incendio hace menos de un mes, que en la zona de Balicobo precisamente, llegó la punta con una cóndola y un bulldozer, y resulta que nadie de allí al final podía manejar aquel bulldozer, hasta que Manolo, el alcalde, fue el que lo cogió e hizo la delimite del cerco al fuego. Ayudó mucho la tarde anterior que llovió y impidió que aquel incendio se extendiera. Pueblos como Villalmuerto, que prácticamente nunca he tenido que ir, porque no hay ni el más mínimo problema. Luis no ha podido venir porque ha tenido que ir al hospital con su madre. Pero bueno, están aquí Alfredo y Maite, que como en Villalmuerto nunca me ven, pues se iban por aquí conmigo por las noches, les ponía un poco de música que pinchaba yo y disfrutaba. No me ha pasado bien. Villabuena, con mi compañero retirado, Francisco, que cada vez que me ve me cuenta sus anécdotas del parque allá en los años 70, cuando yo iba todavía con canicas. Y bueno, Julio no ha podido venir hoy, Julio está de boda y ha sido siempre un compañero de los martes en mi tibudino. Cipérez, Paco. En Cipérez lo hemos pasado bien también. La primera vez fue cuando se arregló el tejado de la iglesia, que se hizo aquella inauguración en agosto del año pasado. Fue el primer día que te vi. Y luego hemos tenido allí la oportunidad, cuando las Obleas de Oro conocí al Biti, que no lo conocía todavía, y a Vicente del Bosque. Dos grandes personas que estuvieron allí aquel día y otros muchos más días hemos estado en Cipérez. En Cinasola. En Cinasola, con Paco, con Jesús, también hemos estado en su casa. Muchos momentos buenos en Cinasola y todavía nos queda alguno más. Bogajo era un pueblo que, como otros muchos de por aquí, no sabía ni que existía. Muchos más. Creo que no está Javi, pero bueno, no sabía que existía Bogajo. Y la primera vez, precisamente, estaban Jesús y Paco. Comimos allí en el bar de Maruja y un corderón, que no se come ya en ningún sitio con ese estilo y con ese sabor tan tradicional. Y luego me quedó sorprendido en San Juan, en Bogajo, con las fiestas que hicieron, el ambiente que había allí, impresionante. Una cantidad de gente. Estuve en la Peña del Alcalde también, la verdad que muy bien. Villarino de los Aires, con Julián. Con tus grandes proyectos, que ya van muy, muy, muy en marcha. Las fiestas bonitas que tienes allí también. Y la bodega impresionante que tienes. Una bodega que, bueno, yo no voy a decir nada porque es suya. Él se quiere invitar. Alcalde de los Aceiteros, un bonito pueblo, con Oscar. Otro pueblo que ni sabía cómo se llamaba y que me costó aprenderme el nombre. Porque al principio creía que era Escuernacabra, luego ya me di cuenta de que era Escuernavaca. Aunque sois de Morontes. Allí descubrí el Teleclub. El Teleclub, yo cuando iba al pueblo de mis padres, cuando yo tenía ocho años por ahí, en los años setenta, sí había Teleclub todavía. Y yo no había vuelto a ir de los Teleclub. Y allí os reunís todos. Y hacéis una fiesta, vamos, una fiesta, una reunión, vuestra comida, vuestra cena. La verdad que es un pueblo muy acogedor. Los pocos que sois, todos muy acogedores. Pero Alejos de arriba lo he visitado poco. Aunque aquí estás tú representando al pueblo, conozco al que más que conozco, al habitante más conocido mundialmente que tenéis, que es Alejandro, que va por todas partes. Internacional. Brincones, otro pequeño pueblo, con Sendín, que creo que está de boda. Está de boda Sendín. Sendín, que el último día que lo vi, tuvimos que tirar varias veces de él, con los mareos que hubo en Peralejos con la fiesta. Villar de Peralonso, con Teófilo. Un hombre que yo creo que inspira calma y tranquilidad. Además de que eres el vicepresidente de esa mancomunidad, que cabeza de hombre. Allí he visto el único partido de pelota a mano que he visto en mi vida. Villaseco de los Reyes, otro pueblo como Arturo, que hoy también está de fiesta, no puede venir. También sorprendente Arturo. Con 90 años, ahí sigue, y ahí sigue al frente de esa mancomunidad. Y que estáis dando agua a más de 100 pueblos. 107 pueblos. Y en las circunstancias de seguida que estamos este año. Y encima que se van a llevar agua de almendras para Partugá. Muchos más pueblos. Valderrodigo, La Vílola, que os veo por ahí. Espadaña. Espadaña, cuando estaba aquí en Cásteres, hace ya, no me acuerdo cuándo fue. Pero sí es un poco viral un artículo que hubo en un periódico, una pregunta parlamentaria de un senador, que le dice muy buena respuesta. Y me acuerdo... Ahí estamos esperando la respuesta. Todavía estáis esperando. Aquello me sorprendió cuando lo vi, claro. Yo lo que no me imaginaba es que luego iba a conocer ni Espadaña, ni a ti. Ni al senador. No, al senador. De compromiso, por cierto. Ah, de compromiso, de verdad. Sabía que era Valencia. En fin, muchos más pueblos. Cerralbo, Saldiana, Fuente Ligante, Baño Bárez, El Milano, que Pepe y la Teniente Alcalde los conocí antes de ayer. Y aquí están. Vivestre, Mieza, que están fiestas. Cabeza de Caballo, que están Antonio y Luis Min. En fin, Traguntía con José Luis, Tremedal, Villavieja, Yecla, Sobradillo. Han sido muchos pueblos. Otros muchos que no me ha dado tiempo ni a conocer, porque sois muchos y otros 30 más que yo llevo porque nosotros llevamos 85 municipios. Pero, bueno, los que no haya nombrado, pues, que no me acuerdo de todos porque sois muchos pueblos, muchos sitios, no he estado mucho tiempo, he estado el suficiente para disfrutar, pero, bueno, he podido ver todos esos y algunos más. Y luego hay otros tres pueblos, otras tres corporaciones, mejor dicho, con los que, bueno, ha sido algo diferente. Que con todo muy bien, hay tres que han sido especiales. Uno están casi todos ahí, es Peralesco de abajo. Que, bueno, la primera vez que me pidió que si podía acercarme por allí a Alfonso, nos conocimos, nos fuimos a tomar algo. Me empezó a preguntar por la gente que si tal, me dijo, le dije, sí, yo me gusta conocer a la gente de la demarcación. Empezamos a quedar para comida, he comido con todos ellos, montones de veces. Nos hemos llamado por cosas del trabajo que lo hemos solucionado en menos de dos minutos hablando por teléfono. He estado en su casa también y, bueno, de ahí ya no es relación institucional, pues, como con muchos otros de vosotros, amistad. Ha sido así. Con Peralesco ha sido así, con Alfonso especialmente, pero con el resto, con Juanvi, con todos los que estabais por allí y muchas de las personas que han ido con nosotros a todas esas comidas que hacíamos el primer viernes de cada mes. El primer viernes de septiembre no me habéis avisado, no sé si que no ha habido. Bueno, tenemos pendiente allí una camilla. Ese es uno de los tres. Otro de los tres pueblos que... Tres pueblos, vamos, pueblos, ya digo, es por vosotros, por los que estáis aquí y porque realmente es por vosotros. Otro ha sido, obviamente, Lumbrales. Carlos Menos, porque siempre está en Salamanca, el bombero está con la diputación, pero Rosa y Chuchi habéis estado siempre conmigo. Esas marchas ciclistas a pie, todo lo organizábamos tomando algo, las ferias ganaderas, o cuando no hemos ido a las ferias de los otros pueblos, siempre hemos estado los tres juntos allí, en el pincho, en lo que fuera, en el asco, siempre juntos. Y luego, aparte, Rosa me ha enseñado allí algunas cosas que ni me imaginaba. La torre del reloj, que tiene un museo arqueológico dentro, que ni me podía imaginar que hubieran lumbrales. Y la Casa del Conde. La Casa del Conde, preciosa, una exposición, sobre todo, que me encantó, la exposición sobre el tren de la Fregenera, que el que no la conozca, os la recomiendo. No sé si se ha acabado esa exposición. Sí que todavía, sí. La exposición sobre el tren de la Fregenera es digna de ver. Impresionante. Y, bueno, luego las maquetas que había, que son hechas por un... que son aparte de los del tren, ¿eh? Otro tipo de maquetas que están hechas por un vecino de allí, del pueblo, ¿no? Entonces, como vosotros sabéis, que también ha sido muchísimas horas y muchísimo tiempo. Y, por supuesto, también, Vitibudino. Vitibudino, que aparte de con los dos Antolines, Padre Hico, Padre siempre nos ha contado sus aventuras con los barcos, los negros, los... La historia del pulpo, ¿no? Antolín Hico, cuando le da la vuelta a la cabeza a un pulpo para matar lo que tenía rodeado a un marinero. Pero, bueno, en el ayuntamiento de Vitibudino, pues, lo especial ha sido siempre, pues, realmente Luisa. Luisa como alcaldesa, como la amistad, y también, como ella sabe, por una circunstancia especial y por un vínculo especial, porque es la mujer de mi querido coronel Carlos, que, bueno, Carlos alguna vez me ha puteado, porque cuando quería un mosto me ponía un vermouth, pero, bueno, estaba más rico el vermouth. Entonces, bueno, yo con Carlos y con Luisa tengo ese vínculo por la parte, digamos, militar, porque yo, aparte de que sea capitán de la Guardia Civil, soy hijo de un teniente coronel del ejército, evidentemente ya retirado. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de vínculos. Entonces, mucha amistad con ellos, es casi una relación un poco familiar. Y, bueno, pues, eso. Yo llegué aquí hace aproximadamente un año. Yo ya venía con la idea de que me iba a ir. Tengo allí en Cáceres a mis hijos, mis padres que ya son mayores. Y, bueno, llegué eso, pensando que aquí va a estar poco tiempo, pero ahora realmente me cuesta irme. Muchos lo sabéis que me cuesta, porque he tenido una relación con parte de vosotros muy intensa. se me ha hecho muy corto. No quiero que pasen los días que me quedan, porque quiero seguir aquí. Pero, bueno, ya no hay más remedio y tienen que pasar esos días. Entonces, pues, nada, que simplemente no voy a deciros ya nada más. ya creo que os ha aburrido bastante. Y termino, pues, eso. Volviendo a decir que os agradezco a todos vosotros esa acogida que me dispensaste cuando he llegado aquí y todo el tiempo que he estado y ese trato tan exquisito que he recibido de vosotros. Y nada más. Que me da, realmente, es la primera vez que voy a volver a Cáceres. He estado otras dos veces destinado fuera de Cáceres y es la primera vez que realmente me da pena irme del sitio donde está. Gracias.